Y tras remover a los funcionarios de alto nivel en COFEPRIS, precisamente en esta comisión, el comisionado federal Alejandro Sbarge anunció el fin de semana la transformación del organismo. Vamos a conversar sobre los retos que enfrenta este órgano regulador con Miguel Ángel Toscano, extitular precisamente de la COFEPRIS. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Darío, te saludo con mucho gusto a ti y a toda tu audiencia de Heraldo Televisión. Hablamos mucho de la COFEPRIS, pero en realidad muy poca gente ha dimensionado la importancia que tiene este regulador. Rápidamente, para darnos una idea de qué tan importante y estratégico es para la economía del país. Pues todo lo que comemos, olemos, nos untamos y comemos los mexicanos es lo que regula COFEPRIS. Y eso incluye medicamentos e implica, como tú lo has señalado en tu columna de tu periódico, son entre el 10 algunos señalan y hasta el 14 por ciento del producto interno bruto. Entonces, la importancia del órgano regulador de COFEPRIS en México y en el mundo es enorme, Darío. ¿Qué está pasando actualmente con la COFEPRIS? En estos tres años prácticamente no se movió nada. Desafortunadamente no, nos han traído, y no es de ese sexenio de muchos otros, yo fui titulado de COFEPRIS, ha sido muy difícil el poder realmente hacer un organismo autónomo, fuerte, regulador, comparado con los mejores de las agencias internacionales, como el FDA en Estados Unidos, o como Health Canada en Canadá, o como la EMA en Europa. No estamos ni siquiera cercanos a hacer una agencia como esa, en esos países se les dio autonomía, y aquí en México todo lo contrario, era uno un pequeño órgano desconcentrado, y después se pasó a ser otra vez parte de una dirección dentro de una subsecretaría. Completamente errónea la política desde mi punto de vista, cuando en el mundo están dándole autonomía a estos organismos reguladores, y no nada más eso, le dan también suficiencia presupuestaria. Cuando yo dejé COFEPRIS, Darío, el presupuesto de COFEPRIS era aproximadamente mil millones de pesos. Hoy está en alrededor de los 700 millones de pesos. COFEPRIS genera muchísimos recursos, más de 1.200 millones de pesos al año. Lo que podría hacerse con eso sería, evidentemente, acabar con todas las prácticas que seguramente las hay desde hace muchos años de corrupción, dándole tecnología a los usuarios para que los registros avancen mucho más fácilmente, para que productos como estos que señalas ahora de Bayer o de cualquier otro, pudieran ser evaluados de manera correcta, de manera científica, y no que tengan que esperar turno a ver cuánto tiempo para que COFEPRIS desatore esas decisiones, que en muchos casos, tú lo has dado cuenta, Darío, son medicamentos que salvan vidas y que han tardado muchísimo tiempo en aprobarlos, y eso es lamentable para el país, para una economía como la de México. Oye, Miguel Ángel, ¿qué opinión te merece este ajuste, esta reingeniería que parecería estar haciendo el nuevo presidente comisionado o comisionado presidente Alejandro Sbarge? Pues mira, yo leí lo que dijeron, nada nuevo bajo el sol, Darío. Esto lo propuse yo desde el año de 2011 que inicié. Contratamos en ese entonces a una empresa internacional, a Microsoft, para que empezara a hacer toda la versión digital de todos los trámites. Desde entonces, durante mi gestión y después durante la gestión siguiente, con Miquel Arreola se siguió haciendo esa transformación, donde vinculamos ya la firma electrónica avanzada. Quedaron muchos temas pendientes. Entonces, lo que hoy anuncian es simplemente la continuación de lo que ya veníamos haciendo. Es urgente, Darío, se tiene que hacer. En la medida en que nosotros hagamos más transparentes todos los trámites, se va a acabar la corrupción. En la medida en que no se puedan saltar los trámites, los tortos funcionarios de COFEPRIS, se va a acabar la corrupción. Entonces, yo creo que si no le dan presupuesto a COFEPRIS, pues esto no va a ser posible. Si no le dan gente que pueda operar, técnica, por supuesto, químicos, médicos, que puedan analizar todos los expedientes de COFEPRIS, pues el rezago va a seguir por más buenas intenciones que tengan. Pues yo personalmente no les creo hasta no ver, no creer, y ver con el presupuesto que le asignen a COFEPRIS el próximo año. Ahí realmente vamos a ver si hay una buena intención de hacer un cambio. ¿Qué tipo de acciones de corrupción son las más comunes que se observan al interior de COFEPRIS? Pues mira, cuando tú tienes una licitación pública de cualquier, vamos a pensar en el IMSS, donde se va a abrir una licitación para comprar medicamentos, y obviamente tú no le otorgas el registro sanitario a un grupo de medicamentos, y conservas al que ya tenía la patente, o al grupo que está vendiéndole al IMSS, y sacas el registro sanitario hasta meses después de la licitación. Eso es una práctica que se había dado desde hace muchos años, que la tratamos de eliminar, al menos en mi gestión, y yo creo que hoy esas malas prácticas siguen por los rezagos de COFEPRIS en materia de expedientes. Yo, de toda la gente con la que tengo contacto, al menos llevan un año en la fila, esperando a que les autoricen, o no, su registro sanitario. Llámese de un medicamento o un dispositivo médico. Entonces esto no puede ser, me parece que el mundo esté evolucionando de tal manera, Darío, los medicamentos y la tecnología, los dispositivos médicos, que no podemos esperarnos uno, dos o tres años a que la autoridad se le pegue a la gana agarrar un expediente a revisión, cuando en el mundo están disponibles ya estos medicamentos o estos dispositivos médicos. Yo creo que es muy importante, insisto, en darle una mayor gestión técnica, autonomía, más gente, más presupuesto, y eso en automático va a acabar la corrupción. De otra manera, nada más nos van a seguir dando a tole con el dedo. Miguel Ángel Toscano, ex presidente de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Un gusto haber platicado contigo. Gracias. El gusto es mío, Darío. Te mando un abrazo. Igualmente.